México, Cristina, Cristina, Cristina ¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡Aplauden, aplauden! ¡Buenos días, hermanos! ¿Cómo están? Hoy es un día más de vida, un día más de vlogs a una edición más de los Oscars. Hoy son los premios, hoy es la quinela, ya saben que siempre hacemos este evento y primero vamos a ir a ver la película que se llama, creo que el hilo fantasma, es la penúltima que nos faltaría de ver de las mejores películas, nos faltó bueno, a mí nos faltaron los The Post y Get Out. La Get Out ya no me dio chance de verla porque la sacaron esta semana y ellos fueron viernes, sábado y domingo tres días, de los cuales yo no fui el viernes porque fuimos a cena, como recordarán ¿Qué vamos a cena? Como recordarán y este... el sábado fuimos a ver otra, el domingo que es hoy íbamos a ver otra, es la única que nos faltó y dicen que la de The Post, que la vio mi papá y mi mamá el viernes que está buena, que habla como de ahí unos escándalos de corrupción y de las guerras y así, la voy a ver, cuando salga en Netflix la voy a ver, pero digo, no creo que gane mejor película, así es que no estamos tan mal, así es que vamos de salida a nuestra última película de los Oscars ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás llorando? ¡Qué mala! Yo siempre respeto tus sueños ¡Ah! Tú hasta me grabaste Mary, está muy chistoso Hacértelo No ¿Te enojaste? Ya ¿Te hice unas que sabías muy ricas de comer? Ah, eso sí, eso sí, pero es independiente ¿Y te hice también unos taquitos de nopal? No te da derecho ¿No? Ni modo Mide el telos, Mary Te encantó, supongo Rara, ¿no? ¿Por qué se llama el hilo fantasma? ¿El hilo que nos une entre ellos? Tal vez, yo creo, ¿no? Está rara No sé Como que no, 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 no tuve una película Bueno, solamente la de... ¿Cómo se llama? ¿De Guillermo del Tarot? No, de Guillermo del Tarot 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 ¿Cómo se llama? La forma del agua Que dije... Está buena Pero ninguna maravillosa O sea, no hubo un Inception O sea, en serio Así que es guau ¿La película que acabo de ver? No No Les faltó cerebrito Para andar espantando a Mary Ahora no sé Me dejé el boleto de estacionamiento Espero estar en el coche Porque si no Ya lo perdimos, Mary Pongan chanditos, pongan chanditos Oh, ahí está Ay, gracias Pero como bien dice Mary Pude haberlo perdido de antenas Porque si lo dejé aquí Es porque seguramente lo que hice Fue que tomé el boleto Lo dejé aquí Aquí asusté a Mary, bla, bla, bla Si me salía Pude haber así Volado por allá Y haber perdido de como 500 pesos Por perder el boleto de antenas Pues, ¿saben qué? Ahora sí Empieza la situación de los Óscares Hemos acabado con nuestra serie de películas Así es que dirijámonos Sin más por el momento A la casa Y a la premiación Nos agarraron las piezas de antenas Ya empezaron los premios No hemos preparado la quinela No hemos hecho absolutamente nada Y ya están aquí arrancando Pues aquí Jimmy Kimmel lleva 6 años hablando Que hasta ya pudimos hacer la quinela Ya tenemos los botecitos Todo listo Mejor actor de reparto ¿Listos? Empieza, empieza italianos Y ahorita ¿Cuál es uno? El de Florida Project No sé cuál cero El de el policía De los tres amigos Richard Jenkins Y Sam Rockwell Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡No! ¿Por qué todos al cinco? Le voy a arriesgar al uno ¿Hay Mary y tú? ¿Cuál? ¿Al cuatro? No es el cuatro Yo al uno No la vi, eh O sea, cuatro ¡No! ¡No! Se lo ganó el que todos querían El cuatro ¿Fuiste la única? ¿Todos se fueron en esta oportunidad? No, no, no No manches, Lau Felicidades Vas ganando Empezamos mal de italianos Lau va ganando Andre no está apostando ¿Qué vamos a apostar? A todo esto 50 pesos 50 pesos Me parece bien Mary, ¿no le entras a 50 pesos? 50 pesos, Mary, ¿viste todas las películas? Por favor ¿De qué sirve tanta pagada el cine? Jajaja Luego lo puedes pagar, piénsalo Pero bueno Los que no están apostando Entonces no entran en la tanda esta Así es que Lau Va ganando Va maquillaje y peinado Esta otra que es algo que vimos ayer La segunda no la vimos, que es Victoria Esta sí la vimos Y la del leñito Que es deforme Que se llama Wonder Yo voy por Wonder Y el Oscar va a... Jack and Sour ¡No! Jack and Sour No, Jack and Sour era la 1 Ah, ¿sí? Sí, mamá, ¿no? Sí, mamá, ¿no? Tengo que concentrarme al menos ¿Quieren escuchar su speech? Andrito está pensando en la comida que va a pedir Vamos a concentrar, toca actriz de reparo Sigo desconcentrado entre ellos Va a custom design Esta está buena porque los vestidos Es la que acabamos de ver ¡Ay, Dios! Parece... No sé Creo que voy a ir por una que no vimos ¿Qué es esa? Depende de qué pongan 100% Cuatro ¿Hay cinco? La cinco La cinco La cinco Phantom Fred Es la número... Tres ¡Fantom Fred! ¡Ahhh! ¿Qué le hago las dos? Vean No voy a dar, man Mi papá lleva una solo Porque Anderita y Mariana están apostando Así es que mi papá lleva una solo Lleva tres Mi mamá acaba de ganar sola Porque Mariana está apostando con tres Lau también Yo voy con ceros O sea que si en la siguiente Voy solo y gano Empato Va a documentales los cuales no vimos Pero aquí puedo ganar un poquito de ventaja Aparte Icarus la tengo en mi lista de ver de Netflix O sea la pude haber visto No sabía que estaba ahí A ver Last man in Aleppo Un, dos, tres, cuatro 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 Nadie puede ser cuatro por favor Siria Dame la ganancia por favor Icarus ¡No! ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¡La tres! ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué? Echó el sonido Ya, ahora sí Vamos con lo bueno del Tavianos La más operada de la academia Se encuentra ahí A Isa González Dos por cuatro Star Wars No es Star Wars No es Star Wars No es Star Wars No es Star Wars Ah no yo cinco Star Wars, yo es Star Wars ¡Yo es Star Wars! ¡Yo es Star Wars! ¡No! Otra vez que es Star Wars ¿Ganaste Mary? Hubieras apostado María Mezcla de sonido del Tavianos Ya Pónganse las pilas No voy mal les voy pésimo Hasta ahorita la cuenta va Papá seis Mamá seis La U tres ¡Yo sé! ¡Cero! ¡Cero mamá! ¡Cero! No va a fallar Voy por Dark Sour ¡Ay no! No Dark Sour 100% ¿Odunkirk? ¡No! ¡No, no, no! ¿Tú esa? ¡No! ¡Dame tu ficha! ¡No! 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 ¿Quién tú? ¿Otra vez hola? ¡Ah sí! María y Andreita No puede ser ¡Gel García! ¡Ay! Pensé que se iba a pagar y la se iba a enojar O sea no es el mejor cantante pero bueno Y ahora va la buena ¿no? ¿O qué? ¡Ay esto se rió así como ya! ¡Sí! ¡Ay sí! ¡Wow! ¡Órale! Ahora sí ¿Quién es esa Mary? Mary es su papá número uno en la tarde de la corcada Yo nada más porque Caníbal trajo esta Voy por Mujer Fantástica Eh... Loveless Loveless ¡Fantástico! ¡Woo! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! Era algo Porque la trajo Caníbal ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué vamos? ¿Quién ganó ahí? ¡Ay Laurister! La cosa no se la expliqué pero Si estás solo en la casilla Son tres puntos Si estás con dos O sea tú y alguien más Son dos puntos Si hay más de dos Es un solo punto Actriz de reparto No voy a fallar Octavia Spencer en el number five ¿Quién está ahí? ¿Ya están todos ahí con ella? Yo creo que la uno ¿Tú la uno? Échamelo ¿Dónde está la tuya Mary? Aquí está Tú vas por... Mary J Esa no la vimos Ella también actúa bastante bien Deltadianos Eso sí Pero siempre gana Siempre gana Sí, no manchen Creo que aporta más a la historia Octavia Spencer Que... ¿Cómo se llama la otra? Lori... Matt... Gough La de Lady Bird ¡Woo! Venga, venga Por favor Octavia Spencer ¡No! Nadie votó por ella Esa típica no la vimos No la vimos ¡Chin! Cero Y mientras tanto Anderita Muy preocupada Por sus alitas Aparte podríamos hacer trampas Y ver los Golden Globes Los... ¿Qué otros hay? Hay como dos, tres premios Antes de estos Y ver los ganadores Ver como van Porque normalmente Se parecen a estos Pero no lo hacemos de trenos Para que sea nuestra intuición La que dicta nuestros votos Pero claramente la mía está Quien sabe dónde ¿Cuánto animado? Tampoco vimos ninguno solo Donas, yo voy por el dos Vámonos Dos, por favor Garden Party ¡Noooo! La primera La primera El Kobe Bryant Mira, ahí está Kobe O sea, no le bastó Con cinco anillos De la NBA Ahora tiene un mendigo Oscar Mejor película animada Es que puede ser Coco Pero es que Van Gogh Fue algo muy diferente ¿Qué número es Coco? ¿Cuál será Deltadianos? Todos Coco Así es que voy por Vincent ¡Noooo! ¿Y cuál iban a poner? Honestamente, mamá Muy bien Uno, ¿no? Se llevan los tres uno Pero qué bueno que ganó Coco La verdad Es tendencia Que Pixar gane siempre Lleva no sé cuáles años ganando Esta categoría Yo arriesgué Arriesgué el físico Vean más, pura engordadera Para celebrar Que voy perdiendo ¿Qué va ganando Coco? Efectos visuales No vincula Esto no va por denas de la galaxia No me puedo fallar en Star Wars ¿Están de acuerdo? ¿O Planet of the Apes? No, voy por Star Wars Ya, serle fiel Uno, dos, tres, cuatro ¿Tú, segunda? ¿Tú, segunda? ¡Felgen, Álex! ¡Felgen, Álex! ¡Felgen, Álex! Vuelve a la segunda ¡Felgen, Álex! ¡Felgen, Álex! ¡Felgen, Álex! ¿Nadie, Álex? No la vi Film editing Yo voy por Dunkirk Joaquim Rojas Yo lo maté ¿Se dijo Dunkirk? Sí dijo ¡Felgen, Álex! ¡Por fin! Cortometrache animado El cual tampoco vimos Yo voy por esa 1, 2, 5, 4, 5 ¿Tú? 3 La de 2 No La de 2 La de 5 La de 2 La de 2 ganó? Sí Yo gané con tu papá ¿Cómo crees? Esto es live action short film El cual tampoco comimos La 1 o la 4 Yo también la 5 Esto es... La niñita Perdimos Va mejor adaptación de la cual Creo que nada más vimos una No, 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 no Logan Molly's Game también la vimos Yo voy por esa Molly's Game 1, 2, 3, 4 De ser mi suerte Ya Tengo que ganar algo ¿Eh? ¡Mamá! ¿Te naste? ¡Se fue sola! La 1 Ahora Mejor guión original Yo digo que va a Shape of Water Vamos a 1, 2, 3, 4 1, 2 Le ponen el 4 4, 4 Por favor Venga, venga, venga La 2 Y va a... Jordan Peele Get Out ¿Tú hiciste por Get Out? La fotografía se la voy a dar a la mujer Al número 4 Al número 4 Se la lleva Blade Runner ¿Sí, no? ¿Qué? Sí, Blade Runner ¿Qué? Se me ha novió mal Me ha novió pésimo Todo por no ver Blade Runner O sea, ha ganado un buen de premios Original score Shape of Water Número 3 Vamos, Shape of Water Shape of Water de... Alexandre ¡Alecson! ¡Woo! ¡Fortem! 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 ¿Me tocaba algo ¿Estoy solo? ¡No! 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 ¡Esta! ¿Quién está? ¿Tú también? ¡Un punto! Va la mejor canción Original Estoy entre Coco O que fue un buen show Como que le echaban mucha producción a Coco Pero también la de This Is Me Prendió bastante Yo creo que This Is Me Me gustaría que gane Coco Pero me voy por las 5 ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero... Coco Mejor director Antes de que la presenten Antes que todo Obviamente Guillermo del Toro Y ahora sí van a presentarlo ¡Venga Memito! ¡Venga! ¡Suerte Memo! ¡Suerte Memo! ¡Suerte Memo! Es que sí No sé hablar ahorita que están en anuncios Hashtag Suerte Memo No era Hashtag No me decía así ¿Ah sí? ¿No van a votar o qué? ¿O qué hongo? ¿Cómo que quién es? Tú vota por Guillermo ¡Punto final! ¡Suerte Memo! El Sank ¡Suerte Memo! Mary tú Tu ficha ya ni la tienes Tú ya te perdimos ¡Qué bárbara! Mi mamá traicionó a Memito Que por otro Que para aquella Solo falta que la atine Y otros tres puntotes Va ganando Pero no llevarme ya más puntos ¡Ay cálmate! De todas formas van a ser La vas a votar ahí ¿No? ¿Y tú papá? ¿Tú? ¿La uno? Memo ¡Memo! ¡Bien Memo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Bien! ¡Bien! Mejor actor Este de aquí Winston Churchill O sea Gary Othman ¡Bien! ¡Bien! Yo voy por ese No, ese no, ese ¡Bien! 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 ¡Qué poca emoción le dio, ¿no? Así como de ya Vamos a verlo, vámonos Eso no jiqué ¿Solo? ¿Cambiaste tu voto? ¡Sí! ¡Por fin! Sigue actriz en un papel de vivas Yo no vi la post Pero dicen mamá que Meryl Streep está mejor que cualquier otra Así es ¿Qué onda? Las muletas Así es que voy por Meryl Streep en el número 5 ¿Dije actriz o actriz? Actriz Actriz Es que es actriz Es... Es italiano La actriz Dice Tamar mal amarrado ¿Qué onda? Aunque la de Shape of Water Podría ser, ¿eh? Pero es que si no lo supiera de Meryl Streep Yo voto por ella No, ¿saben qué? Creo que ella está mejor O sea, no vi la otra Pero lo que comunica sin hablar 100% Nada, siento que sigan a Sally Hawkins Esperemos ¡Laura me copió! ¡Laura me copió! ¡Laura me copió! No, Lau, ese no es el punto ¿Qué hace eso aquí? ¡Sally Hawkins! Venga ¡No! ¿Quién? ¡La de los New Boys? ¡La de los New Boys! ¿La de los New Boys? ¿Qué le hubieras puesto ahí? ¡La de los New Boys Outside AirB uit Missouri! ¡Es también la misma del Señor! ¡Es que véanla! ¡Es la misma! No se para votar por la película, de verdad no se, creo que voy a ir por, esto no ha sido muy difícil, pero vamos por Dunkirk, que si gana, venga no le arriesgues hoy, ¡Wooow! O sea, justo le iba a decir eso, que si ganaba Sheikawa no me iba a molestar en absoluto, ¡Wooow! ¡Wooow! No me la esperaba, les juro que no me la esperaba, ¡Bravo! ¿Alguien apostó por esa? Nadie, todos le perdimos la fe, pero ya acabó, vámonos, ¡Jejeje! ¡Bravo! ¿Te emocionaste mínimo o no? No, no te noto mucho. Con tanta emoción ya lo dijimos, ¿quién ganó? ¡Mi mamá! ¡Mamá felicidades! ¡Bravo! ¡Bravo! Esa creadora de 150 pesotes. Bueno, si contaban los tuyos son 200 pesotes. Y bueno, detenemos con esto, acabamos la, no sé, como cuarta, quinta edición de los Delta Oscars, la quinela de los Oscars. Estuvo muy bueno, perdí gacho, pero me encantó esa sorpresa de la mejor película. Me encantó que ganó el mejor director, que esa ya sabíamos que iba a pasar. Y ustedes y yo nos vemos mañana en un día más de vida, un día más de vlogs. Comentenme ahí abajo, ¿cuál era sus favoritos? ¿Cuál película les gustó más de las nominadas? Soy Delta. ¡Descansa! YИ Tranquila, Micchis, tranquila. Todo está bien. Solo ganamos un Oscar.